Hola, os saludo desde el Centro Andaluz de la Fotografía, un espacio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Mirad qué edificio. Este centro, que es el primero de su rango autonómico en España, fundado en 1992, ocupa este edificio coqueto, maravilloso, la verdad es que es un placer trabajar aquí con estas arcadas, estos pasillos laterales, 600 metros cuadrados de espacio expositivo. Este centro se fundó en el año 92, os iba a decir. El edificio en realidad lo ocupa desde 2007 y es un centro de referencia para la fotografía española, sobre todo en un país que carece todavía de Centro Nacional de Fotografía y en el que este centro ha operado como un espacio de referencia porque aquí han expuesto una infinidad enorme de grandes fotógrafos internacionales, fotógrafas internacionales que han expuesto sus trabajos en Almería en el transcurso del tiempo. El CAF vive una renovación y una reactivación de sus múltiples actividades. Aquí hacemos talleres, hacemos visionados, tenemos un espacio abajo que ya os enseñaremos en el transcurso de estos podcast que estamos estrenando hoy, donde almacenamos imágenes con gran valor histórico. Con un poco de humor os lanzamos este primer programa de lo que hemos llamado el podcast, jugando con podcast y con las siglas de este centro. En este primer programa vamos a tener una conversación con Alfredo Oliva Delgado, que es el autor del primer libro de la colección Mil palabras que el Centro Andaluz de la Fotografía ha editado en colaboración con la Universidad de Almería. Vamos a hablar del trabajo de un fotógrafo andaluz que se llama Javier Blanco, hemos creado una línea de exposiciones en una pequeña sala dedicada a la memoria de Jorge Rueda con la obra de Javier, que vamos a debutar con la obra de Javier. Y vamos a hablar de una fotógrafa maravillosa, una creadora fascinante, tanto por su vida personal como por su obra vinculada al surrealismo y vinculada luego también a la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, llamada Lee Miller, una fotógrafa que no mucha gente conoce, pero que es una fotógrafa interesantísima potentísima, potentísima, cuya obra focaliza la gran exposición que ocupa las dos plantas de este centro. Por último señalaremos también un homenaje al gran Ramón Masat, del que el CAF el verano pasado publicó un catálogo con su obra andaluza. Ramón Masat, la última exposición de Ramón Masat en vida, que falleció hace poco tiempo, fue aquí, fue en este centro. Nos sentimos también deudores de su legado, de su memoria y queremos rendirle un homenaje. En el Centro Andaluz de Fotografía, además de presentar exposiciones estupendas de fotógrafos y fotógrafas brillantes, además de talleres, de visionados, de charlas, de diálogos con autores, bueno, nos interesa mucho reflexionar sobre nuestra relación con las imágenes, nuestra comprensión de las imágenes y cómo nos relacionamos con ellas en un mundo en el que vivimos todos sometidos al régimen de las imágenes. Estamos continuamente conviviendo con ellas, pero nos preguntamos si realmente sabemos cómo funcionan, qué significan, qué efectos tienen sobre nosotros. Para eso, en el Centro Andaluz de la Fotografía, en colaboración con la Universidad de Almería, hemos creado una línea editorial que paradójicamente carece de imágenes. Este es un poco el juego de la propuesta. La colección se llama Mil Palabras, la dirigimos el Catedrático de Literatura de la Universidad de Almería, Miguel Gallego y yo mismo, y bueno, pues la idea es plantear algunos debates, algunos textos teóricos que nos sirvan para reflexionar sobre esto, sobre cómo operan, cómo funcionan las imágenes. El primer título que hemos publicado en esta colección es este que estáis viendo, más allá del encuadre, Psicología del hecho fotográfico, es de alguien que sabe mucho de esto, pero además que es amigo, amigo muy querido, Alfredo Oliva Delgado. Alfredo es o era, porque ya ha dejado de serlo, profesor de Psicología en la Universidad de Sevilla y ha dirigido durante unos cuantos años el único seminario de Fotografía y Psicología que se organizaba en la Universidad Española. Alfredo, lo que nos propone en este texto es un manual muy didáctico, muy ameno, muy comprensible, muy anglosajón a la manera de ser un texto científico, solvente, pero al mismo tiempo disfrutable y comprensible sobre una cosa fascinante que es cómo funcionan las imágenes a la luz de la psicología, cómo nos atrapan, cómo nos afectan, cómo nos emocionan. Hola, Alfredo. Hola. Sí, hola, Alfredo. Gracias por este texto que, por otra parte, ha sido un éxito. Bueno, yo no voy a decir que inesperado porque sabía que iba a funcionar, pero francamente no sabía que fuese a funcionar tanto, ¿no? 400 ejemplares vendidos en unos tres meses. Enhorabuena, Alfredo. Pues sí, la verdad es que no ha funcionado mal y esperemos que siga funcionando, porque la segunda edición ya está en la calle y con una tirada mayor. Efectivamente. Bueno, Alfredo, vamos a charlar un poco de este libro. Dinos, básicamente, a ver, el texto es largo y prolijo, pero cuéntanos, ¿qué destacarías tú sobre el impacto emocional, psicológico de las imágenes? ¿Por dónde nos atrapan? En fin, ¿cómo funciona? Bueno, ese es uno de los capítulos del libro, ¿no? Que tiene que ver con la relación entre la imagen fotográfica y la emoción. Yo siempre digo que la fotografía tiene la peculiaridad, ¿no? De tocar el, digamos, el alma emocional del sujeto por dos días, ¿no? Una es la vía que tiene que ver con la empatía, ¿no? Ese wifi emocional que nos conecta con otras personas y que evidentemente cuando vemos el rostro de una persona en una imagen, pues nos va a tocar por esa vía, por empatía, porque si vemos un rostro triste nos entristecemos y si vemos un rostro risueño, pues nos alegra también la vida, ¿no? Esa visión. Luego, por otra vía, que es también muy interesante, que es lo que solemos denominar las emociones estéticas, ¿no? Emociones estéticas que tienen que ver con el influjo que tienen el color, las texturas, las líneas, los ángulos de cámara sobre la persona que está mirando, que está viendo esa fotografía. Por lo tanto, esa combinación entre una emoción más primaria, por decirlo de alguna manera, y otra emoción más cultural o más estética, pues hacen que la fotografía tenga una enorme capacidad para tocar la fibra emocional de quien mira una imagen fotográfica. Pero lo que tú planteas, Alfredo, es que la fotografía opera siempre, o sea, este tipo de factores están siempre presentes en nuestra relación con las imágenes, independientemente de nuestra formación cultural, de nuestra capacidad para estar habituados a ellas, ¿no? Sino que son constantes que la psicología experimental ha certificado. ¿Esto es así? No, no, no exactamente. Es decir, lo que es la primera emoción, la más primaria, la de la empatía, bueno, eso tiene que ver, digamos, con la evolución de la especie. Es decir, son respuestas adaptativas del ser humano y esas, pues yo diría que son universales. La segunda, no tanto. Por ponerte un ejemplo, el color, ¿no? Las emociones que son suscitadas por el color van a depender mucho por el valor, digamos, que se le ha dado en la cultura a un determinado color. El ejemplo más claro y el que siempre se pone es el del significado que tiene el negro en nuestra cultura, que es el equivalente al significado que tiene el blanco en determinadas culturas asiáticas, ¿no? Como la India, ¿no? Entonces, digamos, la capacidad que tiene una fotografía para emocionarnos va a estar muy condicionada también por factores culturales y por también por factores de la habitación. Quizás, ¿eh? Quizás hay un aspecto, algunos aspectos que sí son más universales, como por ejemplo el poder que tienen las texturas, ¿no? Las texturas tienen una enorme capacidad para tocar nuestra fibra emocional porque suelen generar sensaciones sinestésicas, ¿no? La mayoría de las personas, ¿verdad? Que las sinestesias que provocan otros estímulos pues solo afectan a un número pequeño de personas que normalmente la mayoría de los estudios sitúan por debajo del 5%, pero las que generan las texturas suelen ser más generales y están relacionadas con la capacidad que tienen para estimular nuestro sentido del tacto, ¿no? Y el tacto es un sentido muy primario, un sentido que tiene que ver con los afectos, que tiene que ver con las relaciones que establecimos en nuestra infancia con nuestros cuidadores principales y que generan, digamos, tipos de apego, generan modelos internos que nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, claro, la textura tiene una influencia muy grande sobre nuestro mundo afectivo, ¿no? La textura de una imagen, la textura tanto del papel como la textura de la superficie que está fotografiada. Gracias, Alfredo. No me refería solo a cómo funcionan las imágenes en el plano emocional, también me refería simplemente a cómo funcionan, cómo nos anclan o nos alejan según su configuración visual, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, una cosa muy sencilla. El alto contraste, tú planteas que es una potencia, ¿no? Que la fotografía usa para arrastrarnos hacia ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente. Sí, algunos aspectos son universales. El ejemplo del contraste sirve, ¿no? Porque, digamos, son pautas comportamentales que tienen mucho que ver con la historia donde nuestra especie ha evolucionado y con conductas que son adaptativas, ¿no? Y algo que tiene mucho contraste y que atrae poderosamente la mirada del bebé es el contraste en los ojos. Y el movimiento también resulta muy atractivo para un bebé. Y los bebés vienen programados de fábrica para mirar los ojos de sus cuidadores principales, ¿no? De su madre, de su padre, porque en una conducta adaptativa ese intercambio de mirada fortalece el vínculo de afecto que es fundamental para la supervivencia del bebé, ¿no? Otro aspecto que también menciono en el libro es la preferencia que tenemos por esas fotografías que tienen horizontes muy abiertos donde hay una vista desde una atalaya, donde todo el espacio se ve claramente que a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, les daban la tranquilidad de que podían estar unos minutos tranquilamente sentados, ¿verdad? Mirando el paisaje sin que ninguna fiera le devorara o devorase, ¿no? Es decir, que esos paisajes abiertos a la mayoría de las personas les suelen resultar tranquilizadores, tranquilizantes, ¿no? Es verdad que puede haber alguna diferencia, pero es una tendencia que yo diría que es más o menos universal y que tiene que ver con la historia evolutiva de la especie humana, ¿no? ¿Nos atrae más la simplicidad o la complejidad visual? Mira, eso es uno de los aspectos donde hay grandes diferencias entre personas, igual que hay aspectos como los que han mencionado antes, donde podemos decir que todas las personas reaccionamos de una forma parecida, ante la simplicidad o la complejidad vamos a reaccionar de una forma diferente, primero en función de lo que en psicología llamamos los estilos cognitivos, que es una forma que tenemos de mirar, de memorizar, de procesar la información, pero también de, digamos, de la formación que tenga cada persona, porque si estás más formado vas a tener una mayor capacidad para analizar un estímulo o una imagen compleja que si no lo estás, y va a depender también de nuestro estado de ánimo. Es decir, hay momentos en los que el cuerpo, porque estamos muy estresados, pues el cuerpo lo que nos va a pedir es una imagen tranquilizadora, es una imagen sencilla, una imagen simple, mientras que en otro momento el cuerpo lo que nos pide es marcha y nos pide complejidad. No obstante, lo que sí hay que decir es que al cerebro le gusta, le gusta, digamos, el cerebro no quiere que le den todo el trabajo hecho, al cerebro le gusta analizar la imagen, sintetizarla y hacer cosas con esa imagen, masticarla. ¿El impacto psicológico de las imágenes es el mismo para hombres que para mujeres? Ese es uno de los aspectos en los que realmente no toco en el libro, pues porque no hay grandes estudios, digamos, que utilicen la, o al menos yo no lo he analizado, no lo he trabajado, la variable género, ¿no? Entonces, yo sé que hay algunos aspectos, por ejemplo, como lo que es el procesamiento del color, que sí hay diferencias entre hombres y mujeres, porque las mujeres tienen, digamos, tienen capacidad de reconocer como más colores, ¿no? Por razones de tipo fisiológico, ¿no? Luego también, hombre, yo entiendo que los procesos de socialización que son diferentes para hombres y para mujeres afectan a todo nuestro comportamiento. Es lógico que también haya preferencias estéticas que son diferentes. Es decir, que igual que hay personas que se emocionan más con determinadas imágenes que tienen que ver con sus propias experiencias, pues las experiencias de hombres y mujeres son diferentes. Y aunque no es un aspecto que ya he analizado, me atrevo a decir que hay diferencias claras. ¿Qué atrae más al cerebro, Alfredo? ¿La nitidez? ¿La borrosidad? Hay un estudio, yo no sé si lo menciono en el libro, pero sí es verdad que escribí un post sobre el tema y recuerdo que cuando se utiliza, porque la mayoría de los estudios suelen utilizar población, digamos que no sea experta en arte o en fotografía, y cuando se utiliza población universal, lo que son muestras comunitarias, como a veces le llamamos en psicología, muestras extraídas al azar de la población, la nitidez gusta más, gusta más la nitidez y gusta más la ausencia de grano. Claro, si nos situamos ya en personas con cierto nivel de formación, con más experiencia en el campo de la fotografía, pues la cosa no está tan clara, ¿no? Es decir, hemos hablado mucho, yo hablo mucho de la enorme capacidad que tiene una imagen ambigua, una imagen incluso borrosa, una imagen que puede resultar más sugerente para que sobre esa imagen proyectemos nuestros deseos, nuestros sueños y nos inventemos historias, ¿no? Es decir, de hecho, las imágenes ambigüas han sido utilizadas por parte de la psicología en test proyectivo para profundizar en la psicología del paciente, en función de, obviamente, dentro de una estructura, de una historia previa y de una estructura más amplia, pero las imágenes que son ambiguas a muchas personas nos resultan tremendamente sugerentes y yo creo que tú y yo estaríamos entre esas personas, ¿verdad? Nítidamente, Alfredo, nítidamente. Oye, ¿qué nos dice la psicología sobre esta especie de automatismo que tienen muchas personas para generar una historia a partir de una imagen fija como para cargarla de movimiento, como para rellenar los huecos del antes de la foto y el después de la foto? Sí, yo justamente creo que he hecho referencia a eso en redes sociales y tiene que ver con lo que estábamos comentando antes, ¿no? Es decir, el papel activo del espectador de una imagen no es algo nuevo, no es algo que haya descubierto la psicología, sino ya incluso a finales del XIX, principios del XX, los trabajos de algunos historiadores del arte, ya el más conocido, el de Gombrich, ya aludían al enorme papel activo en la comprensión y el análisis de una obra de arte que representa al espectador, ¿no? Ese papel, obviamente, se ve incrementado cuando la imagen es más ambigua. Y yo lo que comentaba tiene que ver un poco con algo en lo que estoy trabajando un poquito más ahora, que es en el tema de la... y sobre lo que estoy leyendo más, que es el de la creatividad, el decir que... el recomendar al espectador que profundice en la imagen y que sea capaz de generar una historia, de construir una historia, pero una historia, digamos, que sea muy loca, ¿eh? Una historia que a lo mejor no tiene nada que ver con la intencionalidad que tuvo el fotógrafo, que tuvo el autor. Esa capacidad para construir una historia va, de alguna forma, a fomentar también su creatividad. Somos creativos no solo cuando hacemos fotos, somos creativos también cuando interpretamos una imagen y cuando dejamos volar la imaginación con historias previas, porque esa imagen lo que está haciendo es movilizar todo nuestro mundo interno, todas nuestras experiencias, todo eso que tenemos acumulado en la memoria, ¿no? De hecho, es la mirada, nuestra mirada quien carga de sentido a la imagen, ¿no? Efectivamente, es decir, de eso de que la imagen cristaliza en el cerebro más que en la mirada, aunque la mirada queda mejor, ¿verdad? En el ojo o en el cerebro del espectador. Pero tú sabes, Alfredo, que lo hemos discutido infinidad de veces, que yo soy más de la tendencia, bueno, sociocultural, más ambientalista, que cree que las imágenes en realidad son interpretadas no tanto por parámetros de psicología universal, ¿no? Que, bueno, que hay algunos testados que tú, muchos de ellos testados que tú planteas en este texto rigurosamente científico y que yo no discuto, desde luego. Pero tú sabes que yo soy de los que cree que en realidad es la carga sociocultural, la experiencia del espectador quien le lleva más a la lectura, a la interpretación de las imágenes, ¿no? ¿Tú crees que estamos realmente atados por mecanismos del cerebro ante las imágenes que no podemos evitar de ninguna manera o no? ¿O sí que las podemos evitar según nuestro código postal de nacimiento, nuestra formación y nuestro origen socioeconómico-cultural? Hombre, siendo, como en mi caso, un psicólogo que no he trabajado en el ámbito de la psicología cultural, pero sí que estoy cerca porque he trabajado en temas de socialización familiar o cultural, ¿no? En cómo influyen los estilos parentales, cómo nos influyen, digamos, nuestras experiencias en el colegio, en el desarrollo de la psique, pues obviamente no puedo estar más de acuerdo con tu afirmación. Otra cosa distinta es que a lo mejor choque o llame mucho la atención cuando aludo a mecanismos universales, ¿no? Es decir, pero eso realmente es decir, que el contraste atraiga o que, digamos, los horizontes abiertos nos tranquilicen, pues, digamos que eso no es interpretar una imagen. Interpretar una imagen es, como tú bien has comentado, es sacar de nuestra memoria todas esas experiencias culturales y personales que constituyen nuestro background psicológico y cultural y que proyectamos sobre la imagen. Sí, muchas veces es verdad que la psicología muchas veces ha sido muy reacia, ¿no? a reconocer esas influencias genéticas o biologicistas y hoy en día estamos en un punto, digamos, de interacción, ¿no? Es decir, bien, sí hay ciertas influencias genéticas, pero evidentemente siendo psicólogo no le voy a poner pero, ¿no? a tu afirmación, ¿no? Alfredo, hay una parte también inquietante, ¿no? de la lectura de tu libro que tiene que ver con el cómo se pueden construir los mensajes, tú aludes también a la cuestión subliminal, ¿no? en este texto, ¿no? por ejemplo, ¿no? Es decir, claro, si sabemos cómo funcionan las imágenes psicológicamente hablando, podemos construir discursos cautivadores para el público de una forma manipuladora, ¿no? Y esto lo hemos visto en el transcurso de la historia, ¿no? Hombre, bueno, pero eso va a ocurrir prácticamente en cualquier ámbito científico, ¿no? En cualquier rama del saber vamos a encontrarnos con que hay posibilidades de realizar un uso, digamos, hasta cierto punto podríamos decir hasta inmoral, ¿no? Así de, el cerebro, digamos, entre el ojo y el cerebro está, digamos, el juego, pero el cerebro es capaz de captar de una forma inconsciente estímulos visuales porque están, en cierta forma, están fuera del campo visual, ¿no? Pero nuestro cerebro los capta y si el cerebro los capta aunque no seamos conscientes de ello eso nos va a influir y eso es lo que se ha utilizado sobre todo por parte de la publicidad desde un punto de vista comercial pero estoy seguro que también se ha utilizado y se estará utilizando y se seguirá utilizando desde un punto de vista de la manipulación política también, ¿no? Es decir, que evidentemente eso está ocurriendo y seguirá ocurriendo, oye, en la medida en que hay fuerzas que efectivamente, quiero decir, mecanismos psicológicos que hacen que nos guste más una imagen o nos guste menos, ¿cómo opera eso en un mundo de redes sociales donde el consumo de las imágenes es muy precipitado, es muy acelerado, la gente prácticamente no repara en ellos? Por ejemplo, el alto contraste es una vía de atracción rápida para un consumidor compulsivo de imágenes que las está viendo rápidamente, ¿no? Pues se va a quedar en ellas, le dará like, eso supondrá, bueno, que esa imagen se difundirá más, funcionará mejor, digamos, cuantitativamente, ¿no? ¿Qué escenario adivinas tú en ese sentido? Sí, vamos a ver, yo siempre digo que la mejor, uno de los aspectos fundamentales para ser creativo, para la creatividad es dejarte guiar por tu, no por la motivación extrínseca de like o de me gusta o comentarios, sino por lo que realmente a ti te gusta, no quiero decir que seas impermeable por absoluto a consejos de gente con criterio, pero que tengas una motivación intrínseca y que siga, digamos, tu intuición, eso es fundamental, claro, el problema de las redes sociales es que el 90% de la gente ve las imágenes de una forma muy rápida, compulsiva y la ve en dispositivos móviles, eso quiere decir que la ve en un tamaño muy reducido, es decir, no es lo mismo ver una imagen con mucha complejidad, con una amplia gama tonal, donde hay muchos elementos, ¿verdad? verlo en una pantalla grande de televisión o verla en la pared de un museo, ¿no? Que verla a un tamaño muy reducido, eso quiere decir que has aludido al contraste, pero se podría aludir también a la saturación del color, porque el color cuando está muy saturado también atrae mucho la atracción y además genera también contrastes cromáticos. Claro, tú lo abordas en tu texto y hoy vivimos en un paroxismo de la saturación del color, efectivamente. Efectivamente. Y luego también las composiciones simples, evidentemente. Si tú ves una composición, estoy pensando, por ejemplo, nuestro amado Cristóbal Ara, con estas composiciones tan complejas que nos resultan tan atractivas, pero que al observador poco formado les raya mucho, porque son muy complejas, pues si la ves, además en un teléfono móvil a un tamaño reducido, ¿verdad? Pues evidentemente eso no va a funcionar, no va a funcionar bien. Entonces, claro, en la medida en que la gente se deje guiar por los likes, vamos a ir a una uniformidad de estilo, a una reducción de la creatividad, pues la creatividad al fin y al cabo es seguir, digamos, es dejar llevar tu intuición y dejar que fluya, digamos, tu mirada sin ningún tipo de búsqueda de una recompensa externa, ¿no? Aunque todos, evidentemente, somos sensibles a pie. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil cuando... Claro, el otro día leía a Rick Rubin, ¿no? Que es un productor musical, ¿no? Hacía una referencia diciendo cuando tu obra le gusta a todo el mundo, eso es preocupante. Entonces, entonces, claro, tiene mucha razón porque lo lógico es que haya personas que se sientan identificadas y les guste tu obra y haya otras personas a las que no les guste, ¿no? Es un poco exagerado quizás, pero entiende lo que quiero decir. Si esa frase se aplicara a rajatabla, desaparecerían millones de perfiles de Instagram, Alfredo. Seguro. Oye, una última cuestión que yo sé que además a ti en realidad es la que más te apasiona en este momento vital y creativo tuyo, ¿no? que es el uso de la fotografía como propia terapia y como mecanismo de creatividad, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de ello así rápidamente? Es decir, yo creo que podemos invitar a la gente, ¿no?, realmente a que use la fotografía como un mecanismo de depuración personal, de búsqueda, ¿no?, de terapia personal, ¿no?, de encuentro personal, ¿no? Bueno, algunas veces lo hemos hablado tú y yo y quizás haya una cierta exageración y yo soy un poco escéptico, es decir, una cosa es lo que podría ser un uso creativo de la fotografía como cualquier otro tipo de arte, ¿no?, como el que toca la guitarra o la flauta, como en mi caso, ¿no?, y te sirve, digamos, pues para tener una actividad que es relajante, que es motivadora, que te hace perseverar e incluso que puede ser, puede resultar creativa y eso tiene un valor, digamos, terapéutico limitado, eso no es que vaya a curar a alguna persona con una psicopatología, pero eso nos puede venir bien a todos, igual que hacer deporte o practicar la meditación. Y otra cosa sería lo que es un uso ya dentro de un entorno más, bueno, habría una situación intermedia que podría ser la de personas que utilizan en proyectos personales como el caso de alguien que tú y yo conocemos, ¿no?, que hemos tenido en el programa como August Prado o como Sergio Castañeira, ¿no?, personas que en una situación complicada o incluso traumática utilizan la fotografía como una manera, ¿no?, de dotar de contenido a tu vida y de asumir una situación tan traumática como esa y que tiene muchas justificaciones, ¿no? Y que tiene un valor, para ello lo tiene, ¿no? Y otra cosa distinta es lo que yo llamo la fototerapia utilizando un término que le puso Judy Weiss, una psicoterapeuta canadiense hace mucho tiempo y es que es lo que ya el uso por parte de un psicólogo clínico en una situación psicoterapéutica de la fotografía como herramienta con distintas técnicas. Ahí yo, digamos, tengo que ser muy estricto, ¿no? Y eso no es cualquier uso, eso es para psicólogos que estén capacitados para hacerlo y formados para hacerlo, ¿no? Psicólogos o psicólogas, vamos, claro. Y como hemos hablado alguna vez, hay una cierta moda, ¿no? En fin, poco sostenida, ¿no? Digamos, ¿no? De preconizar usos terapéuticos que exige realmente una capacitación y una profesionalidad que hay que garantizar, ¿no? Antes de introducirnos en ella, ¿no? Lo que no excluye es que haya un uso relativamente terapéutico, como lo que he comentado antes, de que pueda venirle bien, que personas que se impliquen en proyectos personales, que tienen que ver con su propia imagen corporal, o que tienen que ver con algún aspecto contextual, o incluso ya un uso desde el punto de vista del empoderamiento, a lo que yo aludo también en el libro, por parte de una psicología de corte más social, por parte de trabajadores sociales, para empoderar a determinados colectivos, para que conozcan mejor su contexto, etcétera, etcétera. Es un uso muy legítimo y además que me parece muy recomendable, ¿no? Pero eso no es fototerapia, eso es fotografía, llamarle de crecimiento personal, de un uso terapéutico de la misma, ¿no? Que es muy interesante. Correcto. Alfredo, una última cuestión, muy rápido. A ver, si nosotros nos leemos este ensayo tuyo, súper divulgativo, muy claro, transparente, si nosotros comprendemos mejor los mecanismos por los que la imagen funciona en nuestro cerebro, ¿eso nos convertirá en mejores fotógrafos? Pues, mira, el otro día estaba hablando de esto, ¿no? Y yo estaba comentando que el conocimiento es un arma de doble filo, ¿sabes? El conocimiento no de psicología, sino de fotografía en general, es un arma de doble filo, porque muchas veces te limita la creatividad y te hace perder, yo creo que tú eso lo vas a entender muy bien, Juan, en la medida en que vamos profundizando, ¿no? Ya solo en aspectos psicológicos de la fotografía, sino en la fotografía como arte, como técnica en sí, pues, creo que perdemos una cierta ingenuidad, ¿no? Claro, claro. Perdemos esa ingenuidad y ese disfrute que teníamos al principio, ¿no? cuando comenzábamos. Entonces yo creo, yo siempre recomiendo a personas que están en este proceso que lo que tienen que hacer es, por una parte, no huir de esa ampliación de conocimientos porque eso nunca está mal. En la medida también en que vayas conociendo más modelos, más fotógrafos, ya es más difícil, digamos, que imites a uno solo, ¿no? Y ya vas a tener más material en tu cerebro para poder combinarlo. Porque en la creatividad hay una cosa que es fundamental, aparte de la ingenuidad que ya te he dicho antes que es el perder el miedo a hacer cosas locas, ¿no? Y cuando, digamos, nos estamos juzgando a nosotros mismos, viéndonos desde fuera, somos tan exigentes, intentamos ser tan perfectos, pues, perdemos esa capacidad de volar solo, ¿no? Pero hay otra cosa que es fundamental y es lo que yo llamo el nexo. Es decir, todo está construido, todo está hecho, todo está creado, lo que tenemos que hacer es combinarlo, combinarlo en productos nuevos, ser capaz de combinar la visión de un cineasta con un poeta, con un fotógrafo, con algo. Eso está aquí, eso está almacenado en nuestra memoria y nuestra memoria es capaz de combinarlo cuando se siente libre para trabajar de una forma ingenua, si podemos utilizar ese término. Por lo tanto, sí, es decir, conocimiento sí, formación sí, pero también hay que tener en cuenta que puede ser un arma de doble filo porque nos hace ser tan exigentes con nosotros mismos que perdemos la capacidad de jugar y hay que jugar mucho para ser un buen fotógrafo y para ser creativo. Maravilloso, Alfredo, gracias por esa invitación a jugar desde el conocimiento. Oye, de nuevo, enhorabuena, Alfredo, por este libro que nos ha dado muchísimas felicidades, ¿no? Tanto a la Universidad de Almería como al Centro Andaluz de la Fotografía. Te agradecemos muchísimo el esfuerzo y la entrega por este texto. Y gracias a vosotros por darme la oportunidad de iniciar la colección Mil Palabras. No podíamos haberla empezado mejor, de verdad, te lo digo de corazón. Eres muy amigo, pero te lo digo de corazón porque ha sido todo un éxito y ha llenado un enorme hueco entre las publicaciones profesionales del precario mundo editorial de la fotografía española. Gracias, Alfredo, y un abrazo. Un abrazo, Juan. En 1924, la cultura universal sufrió una sacudida extraordinaria que cambió o alteró para siempre nuestra manera de mirar el mundo. Se llamó Movimiento Surrealista. En 1924 se publicó el manifiesto del Movimiento Surrealista. En el centenario de ese acontecimiento que, como digo, alteró, cambió sustancialmente la manera de relacionarlos con la cultura, la manera de ver y entender el mundo. En el centenario de ese acontecimiento nosotros reivindicamos la figura de una de las protagonistas de todo ese movimiento, Lee Miller, que fue una mujer de una vida intensísima, una vida de verdad apasionante, que fue una mujer que comenzó como modelo, se cansó de ser el objeto fotografiado y decidió ser ella la fotógrafa. Viajó de Estados Unidos a París, fue compañera y colaboradora estrecha de Man Ray, estuvo en el epicentro de todo el movimiento surrealista europeo, en fin, alternó con Picasso, bueno, en fin, la lista es interminable, y ella misma se convirtió en una autora creativa absolutamente excitante, con unas imágenes que se pueden ver aquí en esta exposición que recupera su legado, que abarca desde sus inicios fotográficos en los años 20, en los años 30, y nos lleva hasta el final de su carrera cuando ella se convirtió en cronista de la Segunda Guerra Mundial y realizó imágenes tan impactantes como este baño que ella hace en una antigua casa de Hitler cuando ya Hitler ha muerto, lo había muerto el día anterior, y el nazismo está en su puro ocaso. Su realista Lee Miller es una exposición que podéis ver en el Centro Andaluz de la Fotografía de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, es una exposición magnífica, nosotros la presentamos hace muy poco, y a esa presentación vino el hijo de Lee Miller, su único hijo, Anthony Penrose, que es el legatario y es el defensor del trabajo de su madre. Lee Miller fue una mujer como otras mujeres fotógrafas, no se autoconcedió demasiada importancia, no le dio a su obra el relieve que realmente tuvo, eso ha venido después, pero en esa presentación, como digo, estuvo Lee Miller como gestor de la fundación que atesora todo el legado de su obra y la comisaria de la exposición, Vitoria Mainoldi, que ha hecho un trabajo de puesta en pared extraordinario. Quiero subrayar que esta exposición se celebra en el centenario de la publicación del Manifiesto Surrealista y esta exposición incorpora por primera vez en España 11 imágenes inéditas que Lee Miller tomó durante un viaje a Andalucía en el año 54, acompañando a su marido Roland Penrose que es otro eje vertebral del movimiento surrealista británico porque vinieron a Andalucía para que él escribiera una biografía sobre Picasso, gran amigo de Lee Miller y al que podemos ver en la imagen frontal, en la imagen central que anuncia la exposición cuando Lee Miller entra en el París liberado y una de las primeras personas que ve Picasso, quizá la primera, era a su antigua amiga Lee Miller convertida en fotógrafa. Así es que os dejo con Anthony Penrose y con Vitoria Mainordi. Esta es una de las exposiciones más bonitas que he visto hasta el momento en cuanto al trabajo de mi madre y es un honor estar aquí. Es un placer que se exponga el trabajo de Lee Miller a nivel personal sobre todo y la verdad es que creo que el visitante, la gente que venga a ver la exposición va a poder apreciar a Lee Miller como artista, como mujer y como fotógrafa. En el Centro Andaluz de la Fotografía un espacio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales tenemos dos grandes salas formidables para acoger exposiciones como esta de Lee Miller que estáis viendo. Pero también tenemos una pequeña sala una sala también muy coqueta idónea para presentar pequeños proyectos proyectos de formato medio que en una nueva propuesta del CAF vamos a dedicar a fotógrafos andaluces o vinculados con Andalucía. Esa sala está dedicada a la memoria de un fotógrafo iconoclasta rompedor andaluz al que la fotografía española le debe tanto está dedicada a Jorge Rueda y esta nueva propuesta enfocada como digo para fotógrafos andaluces o vinculados con Andalucía la debutamos con la obra de un fotógrafo que a mí me gusta mucho hace mucho tiempo pero no es un fotógrafo que milite mucho en el ejercicio profesional de la fotografía precisamente parece como un tanto despegado de sí mismo casi al menos en el sentido público de su obra ese fotógrafo es Javier Blanco y su exposición se llama De los días confusos hola Javier ¿qué tal? no yo digo que no has como ejercicio de fotógrafo profesional no parece que hayas pretendido hacer una carrera fotográfica a pesar de que hace ya años este centro el centro de Andalucía publicó este catálogo del álbum sí bueno sí mi vida digamos con la fotografía que empieza en la década de los 70 en Madrid es muy de andar por casa casi era un fotógrafo de fin de semana de amigos y familia pero es un poco pasando el tiempo que tengo acceso al producto fotográfico ya de los fotógrafos nacionales internacionales y me empieza a surgir el gusanillo bien es cierto que mi profesión es otra he sido periodista hasta hace poco y entonces pero no es precisamente la fotografía de prensa lo que más me ha interesado a mí pero en todo caso de hecho estás en las antípodas de la fotografía de prensa pero de alguna manera la fotografía era bueno pues lo que yo hacía en los momentos que tenía libres y tal sí es cierto que desde hace bastantes años ya cuando salgo a la calle con la cámara salgo con una cierta intención que probablemente no puede explicar con palabras pero sí en cierto sentido más es una sensación intuitiva que busca algo onírico algo poético y me da igual que sea pero no sé lo que me encuentre bien sea paisaje urbano con personas con cosas con el diálogo entre las personas y las cosas en fin ¿Sabes? a mí me gusta mucho estrenar esta serie nueva que llamamos Tránsito en la sala Jorge Rueda son exposiciones de pequeño formato y de duración de un mes aproximado pero me apetece mucho me apetece mucho inaugurarla contigo también por reivindicar la figura del fotógrafo no profesional que no tiene una voluntad firme de ser fotógrafo a toda costa porque estoy convencido de que la fotografía tenemos pertenencia a todos y la vivimos desde diferentes ángulos de diferentes posiciones las tomamos las abandonamos las retomamos y también esa idea de lo fotográfico esquinado no centrado en la carrera me interesaba mucho sí además yo he hecho algunas exposiciones pero siempre me las he buscado yo me las he peleado yo como por otra parte le ocurre a tantos fotógrafos en este país y ya está y entonces bueno pues esa es un poco la lucha diaria ya te digo no pierdo digamos el sueño por dedicar más tiempo a la fotografía es la cosa también que me interesa tuya y es la apelación al poder de la imagen en sí misma es decir cuando te pedí un texto para la expo te descolgaste con ocho líneas un paraguas muy bonito que es una cita de Álvaro Dura o un fotógrafo por cierto que podríamos conectar con Lee Miller por la conexión surrealista aquí abajo todo es símbolo y misterio y efectivamente tú no dedicaste mucho esfuerzo a descifrar tu misterio sí bueno es que la fotografía por lo menos esa intuición que tengo yo cuando salgo con la cámara a la calle busca ese misterio porque al fin y al cabo bueno pero claro quién define cómo es y cuál es el misterio de la fotografía decía Bernardo el sur que nos llama la atención por ejemplo de Álvaro Durao de fotografías que simplemente es objetivamente son sencillas es un objeto es la foto de un objeto y sin embargo no es maravilla ¿por qué? que me lo diga porque yo no lo sé explicar bueno al final lo explicaría el discurso de dichos psicológicos pero a ti esta no es una parte que para que te interese demasiado no lo he leído lo has leído el manual ¿verdad? bien bien oye a ver hay una cosa también de tus imágenes que estaremos viendo ahora hay una cosa que me interesa mucho que es esta reivindicación también del fotógrafo que va un poco a la deriva al encuentro de esta cosa valveriana de ir al paseo no a ver que me dé para la vida es que el medio por ejemplo esto del paseo para mí también es primordial quiero decir que yo cuando salgo con la cámara salgo a hacer dos cosas a pasear y si yo surge algo a hacer foto pero salgo a pasear o sea ahí es digamos la fotografía que me gusta como me gusta a mí hacer la fotografía independientemente de que algún retrato haya hecho por ahí pero apenas has sentido más inconsciente de las imágenes sí 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 por eso explico las cosas de mala maleta y en todo caso muy cortas y en todo caso muy cortas dices que haces muchas preguntas con la cámara y paltea pocas respuestas eso es la fotografía de hecho sí bueno sí claro y eso a lo mejor entronca un poquillo con no deja de ser una terapia también no deja de ser una terapia pero y además en fin yo creo que precisamente viendo las fotos que expongo en esta ocasión hombre no sé cómo decir pero de alguna manera es una especie de reflejo de lo que de lo que yo veo ahora en el mundo es decir de lo que la vida cotidiana mía no la de mi alrededor sino la del mundo lo que nos está ofreciendo la prensa diaria todos los días sin llegar a lo concreto y sin llegar a panfletos ni nada parecido pero sí de alguna manera la gente que pueda leer el texto ese y ver las fotos puede ahí a lo mejor atar como ir a las imágenes como van emparejados pues algunas es fácil yo lo hago todo muy también muy intuitivo ahí empieza con una especie de de narración digamos temporal pero eso se rompe enseguida con una narración más que narración una plasmación temporal perdón narración temporal y una plasmación espacial de imágenes de espacios similares pero también es algo que yo creo que tiene que descubrir el fotógrafo perdón el fotógrafo y el observador tienes mucha cultura visual de hecho te has formado mucho también como espectador de este centro claro este centro ha tenido una capacidad formidable didáctica formativa en el transcurso de los años con todo lo que está aquí y la verdad la de adelante claro y he tenido acceso a los más grandes como periodista también eso te impregna y bueno te hace conocer lo que de verdad lo que tienes de adelante o sea fundamentalmente eso a lo mejor la vista te puede decir algo la educación visual pero todo eso lo completas siempre con la educación cultural y social la tuya y lo que tú hayas podido vivir mediante la literatura el cine etcétera y entonces tienes una visión determinada pero si encima a los grandes maestros efectivamente hablando grandes maestros están ahí y te explican y te hablan y te dicen por qué y por qué no te enriquecen la cuestión para ti Javier la cuestión es construir una buena imagen per se está muy depurada la cuestión es construir una buena imagen per se y con eso basta no no yo intento que la imagen me diga algo que me muestre una cosa que yo vea y dije y a partir de ahí esa sensación puede cambiar a la hora de montar una exposición o de idear un libro incluso le puedo dar un sentido distinto es que el montaje de la exposición altera el sentido de las imágenes claro claro y tú y el título el título de la exposición ya te puede decir qué qué imágenes pueden ir y qué imágenes pueden oír independientemente de lo que tú hayas pensado en el momento que estabas haciendo la fotografía ya no sé yo por qué vamos hablando de esto oye rematándolo Javier me gusta también mucho tu duda permanente tu falta de certezas sí yo creo que en arte y en cultura nos posicionaban de una certeza como muy radical pero no está todo tan claro claro y yo soy también de lo que caigo muchas veces en hacer una serie de afirmaciones de las cuales me arrepiento inmediatamente me gusta mucho que tú lo que planteas es que te acercas a las cosas en sombra porque la luz no puede iluminarlo todo es decir tú dices además lo dices de una forma muy muy linda plasmar el costado de las cosas que quedan en sombra el costado de las cosas que quedan en sombra esto parece como una negación incluso del propio poder de las fotografías como si la fotografía realmente no pudiera revelar todo el sentido del mundo claro o sea es que un objeto es un objeto y una fotografía es un objeto puede ser una foto objetiva que no tiene misterio yo creo que si buscas el misterio a ese objeto mediante la luz mediante un tratamiento mediante una manera de ver mirar etcétera estás entrando ya en lo que yo digo ahí poéticamente entre comillas el costado de las cosas lo de la sombra y la luz es más que por sombra y luz digamos per se hablo un poco de esto de entendimiento o no entendimiento oscuridad o no de la ciudad bueno otra parte de las imágenes hay bastante radical que en este trabajo hay un nivel de contraste alto sí sí me suele gustar el contraste y luego también lo digo para la gente que pueda ver la exposición tiendo a ensuciar la imagen o sea que no no sale una imagen es cierto digital limpia ¿por qué? porque yo encuentro ahí un poco la magia de en esto que estoy de lo difuso de lo turbio de lo que no está claro muy bien pues esta exposición la vamos a ver aquí en el centro de la fotografía vamos viendo ya en el centro de la fotografía pero además la podemos ver fuera del centro de la fotografía porque Javier ha sido muy generoso nos ha donado esta obra donado no cedido esta obra y esta obra puede estar en itinerancia disponible a través del centro de la fotografía la exposición de Javier Blanco que son unas 20 imágenes y con la que efectivamente debutamos esta serie de tránsitos en la sala Jorge Rueda que reivindican el trabajo tanto profesional y supermercado como menos profesional en el sentido de mercado y quizá por ello también más libre como el de Javier Blanco gracias Javier mi nombre es Rosa Parí estudio fotografía en Lumen Escuela Audiovisual y hoy me dirijo al centro andaluz de fotografía para ver una imagen de Ramón Masach uno de los grandes autores de la fotografía española durante su larga trayectoria expuso sus colecciones en centros de gran importancia nacional y en ciudades internacionales como Moscú, Túnez o Atena pero su última exposición se realizó en el lugar al que nos dirigimos hoy el centro andaluz de fotografía se crea a partir del proyecto Imagina celebrado en la provincia de Almería entre 1990 y 1992 en el que se recogían los trabajos de prestigiosos fotógrafos donde se veía su visión sobre la geografía de la provincia no es hasta 2007 en que se crea este centro de fotografía situado en el casco histórico de la ciudad en el antiguo Liceo de Almería se adapta a las necesidades de un centro fotográfico del siglo XXI incluyendo salas de talleres, de exposiciones, biblioteca y donde nos dirigimos hoy, el archivo, donde nos espera Santi Santiago Campuzano es el jefe del departamento de exposiciones del centro y nos mostrará una imagen de Ramón Masach Hola Santi Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Me han dicho que tienes por aquí una foto de Ramón Masach para enseñarnos Bueno, una no, tenemos muchísimas Aquí en el Centro Andaluz de la Fotografía se almacenan muchas fotos de Ramón Masach y de un montón de fotógrafos y fotógrafas que son historia de la fotografía porque ahora mismo estamos en el corazón del Centro Andaluz de la Fotografía que es precisamente el archivo el lugar donde se almacenan y conservan pues fotografías que desde los orígenes del centro pues se han ido generando distintas colecciones tan desde los orígenes que tenemos aquí las fotografías que se hicieron en el famoso y excepcional proyecto Imagina que fue el germen de este centro y sí, queríamos destacar esta fotografía de Ramón Masach pues porque es la fotografía con la que hemos querido rendirle homenaje porque hace muy poquito tiempo que falleció falleció en Madrid a los 92 años y con esta imagen expuesta en unas condiciones específicas en una sala del centro pues hemos querido rememorar el gran legado que este fotógrafo ha dejado para la historia de la fotografía de este país además esta foto, especialmente por el gesto por el uso del color el juego con la forma y el contenido irreverente dice mucho de Ramón una foto que se tomó en 1985 en Madrid en esa segunda etapa donde él empieza a hacer fotografías en color y porque en esa primera etapa que está en torno a los años 50 él fue uno de los grandes renovadores de la fotografía española una fotografía que estaba muy anquilosada y que agrupados en cierta medida por la revista FAL de la Asociación Fotográfica Almeriense precisamente pues fueron muchos jóvenes fotógrafos los que cambiaron para siempre el panorama de la fotografía española además de con esta foto hace muy poquito tuvimos aquí en el centro la exposición Visit Spain que es una gran recopilación de toda su obra y además el calendario que anualmente edita el centro de la fotografía se le ha dedicado este año viene ilustrado con fotografías de Ramón Masat una por cada mes a la sombra de dos genios del siglo XX Pablo Ruiz Picasso y Lin Miller os digo adiós os saludamos desde el Centro Andaluz de la Fotografía de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales esto ha sido todo por hoy ha sido nuestro primer podcast perdonadnos un poco la broma y la ironía volveremos a sintonizar con vosotros con nuevos contenidos en torno a la actividad del Centro Andaluz de la Fotografía saludos desde el Miriam